Señora Presidenta, señoría, Podemos también reconoce que los puertos francos y la zona franca han sido enormemente positivos para Canarias, ha sido de justicia también, y evidentemente han conformado parte de nuestra identidad económica, política y jurídica. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con esta proposición de ley, aunque vamos a amatizar alguna cosa. Es verdad también que la Unión Europea, tal cual nosotros entramos, debilitó esta posición estratégica comercial de Canarias. La zona C no ha terminado de satisfacer todas las expectativas que hay al respecto de la vida. Y la zona franca Canarias, en fin, son un intento efectivo por intentar recuperar ese volumen comercial que tanto contribuyó también a la diversificación de nuestra economía. En el pasado, importación y exportación, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Podemos, combinaron perfectamente en sentido positivo, puesto que las importaciones no perjudicaban la producción local. Ahora, ahora la situación ha cambiado, como usted, señor Cabrera, dijo. Muchos países que están en nuestro contexto político, digamos, han desarrollado una gran industria agroexportadora, que compiten directamente con nuestro producto, además se benefician también de la fiscalidad que tenemos en Canarias, del REA, del REA y de la RIS. Nosotros pensamos que, en todo caso, también tenemos que, apoyando esta PNL, tenemos que incluir mecanismos de cara a modificar la normativa para que no afecte a nuestra producción local. Para nosotros esto es vital. Me parece que ahí sí tendríamos que tener nosotros una cuestión de vigilancia exquisita. Si importamos bienes tecnológicos, bienes de equipo, como en el pasado, no afecta. Pero si importamos productos agrícolas, autofrutículas, flores y demás, sí nos va a afectar. Entonces, nos parece que tenemos que vigilar. Nosotros vamos a defender una tributación, enmendar esta tributación, para que los bienes alojados en las zonas francas, cuando entren en nuestro mercado, tengan también que acogerse a determinada fiscalidad. Es decir, que nosotros también entendemos que tiene que generar empleo. Ahí también tenemos que ser vigilantes de este Parlamento. Si admitimos la zona franca de extensión al resto del archipiélago, tiene que ser para generar empleo. De lo contrario, no tendría tampoco mucho sentido. Y no vemos razón para negar lo que ha funcionado en Gran Canaria y Tenerife, que sea al resto del archipiélago. Ahora bien, nosotros también queremos hacer un reparo al Grupo de Podemos. Queremos manifestar que este tipo de propuestas están enlazadas con una tendencia que nosotros estamos observando en todo el mundo y que es de preocupación, además por los últimos acontecimientos, de que parece ser que en todos los países se está instigando a crear paraísos fiscales. Nosotros, ¿qué quiere que le diga? Lo pensamos y así lo decimos. Entendemos que la tendencia a convertir constantemente determinadas zonas en paraísos fiscales es muy peligrosa. Y está muy de actualidad. Nosotros entendemos que este Parlamento tiene que vigilar para que esto no sea así. Y no convirtamos nuestras peculiaridades políticas y económicas en la creación de nuevas zonas de paraísos fiscales. Tenemos que ser vigilantes al respecto. Gracias. Gracias, señor.